Hola, soy Claudia de Inmotu Performance. La clase que te traigo hoy es la tercera de la serie que hemos comenzado acerca de cómo estar sentado de una manera flexible. En esta clase en particular vamos a trabajar la relación entre la pelvis y la columna lumbar, el cuello, la cabeza, los hombros, pero sobre todo el foco está en la sensación de estar sentado en un lugar en el cual tu pelvis está equilibrada y los músculos de tu espalda pueden sostenerte sin rigidez y sin esfuerzo. El problema de la postura sentada, como ya te dije, es que es muy estresante para la columna, pero también es cierto que si encontramos el equilibrio en la posición, la buena postura en la posición, entonces podemos permanecer sentados con la columna alargada y cómodamente. De eso va el foco de esta clase. Fíjate que normalmente aprendemos, porque nos dicen cuando somos jóvenes siéntate derecho, siéntate derecha, y aprendemos a hacerlo pero de una manera rígida. Al hacerlo con rigidez es muy difícil sostener esa postura. Entonces esta clase busca mostrarte cómo puedes estar sentado o sentada con la columna alargada pero sin rigidez. De eso va la clase, espero que te guste y ahí vamos. Siéntate cómodamente en el medio de tu silla y coloca tus pies de manera plana en el piso, bien apoyados sobre el suelo. Siente cómo estás sentado y trata de sentirte tan alto como sea confortable, tan erguido como te sea confortable. Separa tus manos y colócalas sobre los muslos, cómodamente, o si estás sentado frente a un escritorio, sobre tu escritorio, como quieras. Imagínate que estás sentada o sentado sobre un reloj que está dibujado en la silla. Y ese reloj tiene dibujada las doce hacia adelante y las seis hacia el respaldo de la silla. Y tiene la hora tres a tu derecha y la hora nueve a la izquierda. ¿Puedes imaginarte el reloj? Si te lo imaginas entonces, siéntate en el medio del reloj. Justo en el centro, ahí donde irían las agujas, ahí donde se articulan, donde se intersectan las agujas del reloj. Ahí en el centro, siéntate. Acomoda tu pelvis. E imagina ese reloj debajo de tu pelvis dibujado en la silla. Siente la presión de la parte más baja de tu pelvis en el centro del reloj. Y ahora empieza a rodar la pelvis hacia adelante, yendo hacia la hora doce. De manera que tú vas a sentir que tu columna se arquea. Y luego rueda hacia el centro y sigue hacia la hora seis. Hasta que sientas que la parte inferior de la columna se arredondea. Así que estás rodando a través del centro de tu pelvis. Una vez hacia las doce. Otra vez hacia las seis. ¿Tienes la sensación que los dos lados de la pelvis presionan igual? ¿O tienes la sensación que hay un lado hacia el cual te inclinas un poquito? No te preocupes si lo haces. Todo está bien. Simplemente observa y siéntelo. Y cuando estás rodando así con la pelvis. Hacia la hora doce. Y luego hacia la hora seis. Observa cómo se mueve tu cabeza. Una vez hacia arriba, un poquito. Otra vez hacia abajo. Y en una de las veces te haces más alta, más alto. En la de otra de las veces te haces un poquito más corto, más corta. Van los movimientos tan amplios como te sea fácil. Es decir, no excedas el límite de comodidad. No tiene importancia el tamaño de los movimientos. Tiene importancia la flexibilidad de los movimientos. Y la comodidad con la cual los hagas. Recuerda, cada vez que estamos incómodos o que hacemos un esfuerzo, eso no permanece. Del esfuerzo no se hace un hábito. Porque en el esfuerzo no queremos estar. Nuestro sistema nervioso se escapa del esfuerzo. Por lo tanto, ninguno de estas lecciones de Feldenkrais la hagas con esfuerzo. Busca la facilidad. Porque la facilidad te va a permitir formar un hábito nuevo. Y eso es lo que nos está interesando. Y entonces ahora sigue haciendo este movimiento entre las 12 y las 6. Y gradualmente, paso a paso, empieza a hacerlo más pequeñito. Gradualmente, gradualmente, va reduciendo la amplitud del movimiento. Como si fuera un péndulo que comienza a detenerse. Cada vez el rango o el arco que describe el péndulo es más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se detiene. Bueno, imagina esa sensación de que vas a un movimiento tan pequeño como el de un péndulo que está a punto de detenerse. Y cuando llegues al momento en que ese movimiento es diminuto, entonces deténlo. Vuelve a ver si estás situada, situado confortablemente en el centro del reloj. Y observa los músculos de la espalda baja, como están trabajando para sostenerte. Repite una vez más el movimiento y observa algo. Hazlo de nuevo. Vuelve a rodar la pelvis. Pero ahora presta, por un momento, presta atención al pecho. Imagínate que, por un momento, que no mueves el pecho, que mueves la pelvis solamente. Y a partir del movimiento de la pelvis, el pecho la sigue. ¿Entiendes lo que quiero decir? No quiero decir que te inmovilices en el pecho, pero quiero decir que sientas que todo lo que sucede en la columna más arriba, sucede porque tu pelvis se mueve. Y entonces sigue observando como una vez se arquea la columna, y naturalmente si se arquea la columna, algo pasa en tu pecho, ¿verdad? El esternón baja, se acerca hacia el ombligo, y cuando tu pelvis se dirige hacia las doce, la columna lumbar describe un arco, y a causa del arco que describe la columna lumbar, también la columna dorsal se integra, y eso pasa a tu cuello, a tu cabeza, y el esternón, cuando te mueves hacia las doce, es como que mira hacia el frente, como que sale. Vuelve otra vez, gradualmente a detener tu movimiento, hasta que estés cómodamente sentada, sentado, y sientas como tu columna baja, te está sosteniendo, pero sin esfuerzo. Los músculos están trabajando naturalmente, pero no están rígidos. Y entonces ahora, comienza a jugar en un movimiento que va entre la hora tres, a tu derecha, en ese reloj imaginario, y la hora nueve, a tu izquierda, en el reloj imaginario. Así que una vez siente, como con tu pelvis presionas más sobre la hora tres, y siente otra vez, como presionas más sobre la hora nueve. ¿Qué te parece? ¿Puedes mantener tu cabeza más o menos centrada? Y otra vez, como hicimos antes, ve decreciendo gradualmente el tamaño del movimiento, hasta que regreses a esa posición neutral, que no está ni hacia las tres, ni hacia las seis, ni hacia las doce, ni hacia las seis. Está en el medio, en el medio de tu reloj. Y ahora, comienza a jugar, a describir un semicírculo, un cuarto de círculo, mejor dicho, entre la hora doce, y la hora tres. Así que, es como que te mueves en el borde del cuadrante de ese reloj imaginario, entre la hora doce y la hora tres. Así que, estás describiendo un cuarto de círculo con tu pelvis. Y, imagina, entre la hora doce y la hora tres, trata de sentir los puntos de apoyo donde estaría la hora uno y la hora dos. Así que, estás recorriendo doce, una, dos, tres, y vuelves a las dos y pasas por la una hasta que llegas a las doce. Continúa varias veces sintiendo todas las horas y dejando a la vez que tus manos estén descansando sobre tus muslos o sobre la mesa que tienes delante. y suavemente ve retornando hacia hacia el punto neutro y cierra tus ojos y sientes si experimentas alguna sensación distinta entre la pelvis del lado derecho y del lado izquierdo. tal vez haya una diferencia en el contacto que estás haciendo con la si, ya tal vez sientas esa diferencia en el pie o en los pies, entre los pies que hay de tus hombros y de la forma en que respiras sobre un lado y sobre el otro. Es interesante buscar diferencias y no es fácil porque al comienzo nos cuesta sentir el cuerpo y te estoy pidiendo que sientas cosas bastante sutiles entonces ahora ve con tu pelvis otra vez de las doce hasta las tres y quédate en las tres y empiezas a jugar a rodar entre la hora tres y la hora seis así que ahora estás describiendo el semicírculo inferior perdón, el cuarto de círculo inferior de ese medio cuadrante del cuadrante derecho de tu reloj y entonces otra vez imagina que vas por el borde del reloj y que vas cruzando por todas las horas las tres las cuatro las cinco llegas a las seis y vuelves a desplazarte otra vez hacia las cinco hacia las cuatro y hacia las tres continúa haciendo este movimiento siente lo que está pasando ahí detrás en tu espalda como algo se va estirando y acortando según en qué hora estés y luego regresa a la parte neutral ahí en el medio del reloj y siente simplemente siente si hay alguna diferencia en la manera en que está sentada o sentado en la silla intenta en la percepción comparar el lado izquierdo y el lado derecho las sensaciones pueden ser sutiles pero estoy segura que si prestas atención las puedes encontrar hay alguna parte de tu cuerpo que te habla y te dice algo diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo tal vez la manera en que entra el aire de un lado y del otro tal vez la forma en que sientes el apoyo de tus pies o de las piernas o a lo mejor simplemente sientes que un lado de tu pelvis es más blando que el otro o que un hombro está más bajo que el otro o incluso tal vez sientas una diferencia en el maxilar en tu cara de paso te recuerdo que prestes atención cuando hacemos estos trabajos de no estar apretando el maxilar simplemente como una forma de concentrarte entonces ahora rueda tu pelvis hacia las 12 y explora las horas entre las 12 y las 9 es decir un cuarto del cuadrante izquierdo sobre la del reloj así que estás en las 12 y vas por el bordecito del reloj tocando las 11 tocando las 10 llegando hasta las 9 y regresas 10 11 12 experimenta qué es lo que estás sintiendo en la forma en que te apoyas en la silla en la forma en que tu espalda se arquea ahora más hacia la izquierda y hay un punto en el que se arquea más y hay un punto en el que se redondea un poquito y cómo cómo repercute esto en tu cabeza puedes permitir que el resto de tu cuerpo haga eco con este movimiento trata de ver si puedes soltar la mandíbula el cuello simplemente observar si el movimiento que haces con la pelvis tiene una repercusión en tus costillas en tu cabeza y qué te parece que es más fácil ir de las 12 a las 9 o ir de las 12 a las 3 para ti en tu percepción personal y cuando quieras descansa quédate en el centro de tu reloj y en ese descanso nota si hay algún cambio en las sensaciones trata de asegurarte siempre que tu respiración está libre en cada momento en que sientas que tu respiración se bloquea haz una pausa y piensa y piensa en soltarla piensa en que si la respiración se bloquea es porque algo está rígido bueno ¿qué podrías soltar para que tu respiración fuera fácil mientras estás moviéndote o al revés tal vez si te das cuenta que tu respiración se ha bloqueado y te concentras en liberarla el movimiento se vuelva más fácil si te encuentras en esa situación pruébalo piensa a ver a ver si te ayuda y ahora vuelve a a las perdón vuelve a las 6 con tu pelvis y de ahí ve entre las 6 y las 9 y empieza a jugar entre la hora 9 y la hora 6 o sea el cuarto de círculo inferior hacia la izquierda esa parte del cuadrante del reloj e intenta pasar por todas las horas que están entre las 6 y las 9 intenta pasar por las 7 las 8 llegar a las 9 y otra vez al revés 8 7 6 varias veces y cada vez tratando de respirar con más libertad y tratando de hacer el movimiento un poquito más blando más natural y cuando estés lista descansa quédate en el centro de tu reloj y observa observa simplemente lo que sientes donde lo sientes si lo necesitas puedes descansar yéndote hacia atrás contra el respaldo de la silla si no descansa sentada sentado en el centro de tu reloj y ahora comienza a rodar tu pelvis haciendo todo un círculo completando yendo de hora en hora por todas las horas de tu reloj desde las 12 pasando por la 1 las 2 las 3 las 4 las 5 llegas a las 6 y continúas 7 8 9 10 11 y volvemos a las 12 así que continúas estás haciendo un círculo en el sentido de las agujas del reloj y mientras lo haces observa tu respiración que sea libre y observa en qué momento de una manera espontánea y natural tiendes a tomar el aire y en qué momento tiendes a soltar el aire y qué te parece hay un eco en tus hombros estás con tus manos apoyadas en tus muslos y siente entonces si hay un reflejo en tus homóplatos si hay un reflejo en tu pecho si hay un reflejo en tus hombros de este rodar del reloj y la próxima vez que estés a las 12 quédate ahí y empieza a rodar en sentido opuesto al de las agujas del reloj es decir ahora vas desde las 12 pasando por las 11 las 10 las 9 las 8 las 7 las 6 las 5 las 4 las 3 las 2 la 1 y las 12 otra vez y continúa entonces ahora vas hacia el lado opuesto y siente como es esta dirección recuerda lo que te dije al comienzo de la clase que el centro del movimiento es generado por la pelvis y todo lo demás lo sigue entonces siente esa transmisión de fuerzas desde la pelvis atravesando tu columna modificando tu tórax modificando tu cuello puedes sentir que hace la cabeza o que hace tu mentón cuando ruedas tienes la sensación de que en algún momento de este rodar el mentón se aleja del pecho y en otro momento se acerca al pecho y que tal vez la cabeza también esté haciendo un círculo diferente pero también un círculo no va a cambiar de dirección cambia la dirección vuelve a rodar en el sentido de las agujas del reloj recorre las horas siente el apoyo de tu pelvis y otra vez cambia la dirección eso en una dirección una o dos veces y giras y cambias la dirección del giro y cuando sea suficiente para ti detenlo quédate descansa en el medio en la posición neutra y vuelve el movimiento original que hicimos entre las doce y las seis ¿te acuerdas? el primero que hicimos de las doce a las seis se siente un poquito más fácil como un poquito más aceitado ese movimiento que al comienzo ¿tienes la sensación de que es la pelvis la que desencadena todo el movimiento? ¿atraviesa ese movimiento toda tu columna? hasta tu cabeza por ejemplo ¿recuerdas como hicimos al comienzo que lo fuimos achicando achicando gradualmente? haz lo mismo ve achicando el movimiento hasta que sea casi un movimiento pendular y deténlo en el centro en ese punto neutro y cuando hayas encontrado ese punto neutro de tu reloj observa otra vez los músculos de la parte posterior de tu espalda como están trabajando para sostenerte pero están trabajando muy tranquilamente están tónicos no están tensos y considera que esta probablemente sea tu posición más eficiente para estar sentado sentado un hábito no se crea en una lección claro que no por eso estamos haciendo una serie pero esta lección en particular repítela para recapturar esta sensación de estar sentado de una manera centrada por decirlo así vuelve a esta lección algunas veces para encontrar ese centro verás que gradualmente con la práctica de Feldenkrais algo cambia en tu manera de sentarte pero naturalmente los hábitos de toda una vida no se cambian con una lección bueno espero que que la hayas disfrutado y te encuentro en el próximo video hasta pronto un saludo